¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí a Sin Corbata. Está en el ojo del huracán Guadalupe Iori. El día de hoy han aparecido un sinnúmero de facturas en las cuales hay unas que la Asamblea Nacional le ha hecho el reembolso a Guadalupe Iori. Pero tú dirás, a ver, cuando uno se va, por ejemplo, a la playa y a lo mucho un hotel de, no sé, la noche 35 dólares, más desayuno incluido, un almuerzo, una merienda humilde, modesta, como son las palabras del presidente Guillermo Lazo, no más de, ¿qué? Si estás solo o acompañado, más de 40 dólares, ¿qué no pasa? Pero resulta que Guadalupe Iori en estos momentos está prácticamente viendo que la gallina, los huevos de oro, el estado ecuatoriano, tiene suficiente planta para pagar todos los gustos y caprichitos y todos están siendo mostrados y revelados a la opinión pública. Vamos a analizar todas estas facturas a continuación. Te pido que te suscribas al canal y gracias por hacerlo porque con tu ayuda seguimos avanzando en la meta de llegar a los 100.000 suscriptores. Falta muy poquísimo. Deja tu like, deja tu comentario y empezamos las noticias en este momento. Y ahí tenemos el botoncito, ¿no? Suscríbete. Bueno, es tendencia en las redes sociales, nada más y nada menos, y no por cosas buenas, de paso. Guadalupe Iori. Ok, empezamos con esto. Siguiente, dice, 100.000 dólares solamente en comida. En la asamblea se come rico y caro. El 10 de septiembre pasado se firmó un contrato de 100.000 dólares más IVA para servicio de eventos que incluye desayunos de 15 a 24 dólares. Vaya, ¿no? Almuerzos de 12 a 45 y cenas desde 31 hasta 50. Madre mía, ¿dónde están pagando esos almuerzos para que incluya esos precios? ¿Por qué la taza solita se lava al final de tomar el cafecito? No sé, tú te quedas quieto y la cuchara se mueve sola para que te tomes la sopita. Bueno, no me creen. Bien, contratista, ahí lo tenemos en pantalla, quien es Freddy Neptaligo, doy por baño. Montó 100.000 dólares sin IVA. Y ahí está detallado todos los platos fuertes con porción de proteína. Mira, tienen que estar bien, tienen que estar bien nutridos para defalcar al país. Para quitarle lo poco que tiene, tiene que estar nutrido. Tienen que estar con todas sus vitaminas bien puestas para poder trabajar en la Asamblea Nacional. Ok, para hacer leyes que le sirvan al pueblo. Bueno, tienen que estar bien nutridos para eso, ¿ah? Ok. Ahí lo tenemos, productos y servicios esperados. Y ahí tiene todo detallado. 15 dólares básico. Criollo 18, 38. Americano 20 dólares y el ejecutivo de 24,75. Para que te des cuenta, ¿no? El pueblo ecuatoriano a duras penas, a duras penas comiendo con 2 dólares. Y esto es que si lo encuentras ese precio. Porque si no es más, debido a que los combustibles suben cada vez más. Y el presidente, bueno, sí hay plata para pagarle almuerzos caros, vida cara a los asambleístas, a Guadalupe Iori. Pero no para el pueblo ecuatoriano pagarle de comer a todos y todas. No hay, no hay absolutamente nada. Bueno, ahí están, ¿no? Más facturas. Con cargo al Estado. La titular de la Asamblea de Ecuador, Guadalupe Iori, pidió un reembolso de 846 dólares por su estadía en un resort en Tena. Según confirmó la administración del sitio, se hospedó con varias personas y 5 recibieron masajes. Ay, Dios mío santo. A ver. Yo creo que con esto, Iori, tienes que renunciar. Te haces y pones la cortina de que no, porque soy mujer, porque soy amazónica, porque no les gusta que alguien de los pueblos olvidados tome la primera presidencia de la Asamblea. No, no, aquí no es ninguno, nada de eso. Es un orgullo la Amazonía. Es un orgullo que haya sido una mujer. Pero lo que no es ningún orgullo es que bajo estas cortinas de humo y estas fachadas solamente se esconda la opulencia, la opulencia, no sé, oportunista puede ser. La opulencia oportunista. Ahora, al ver que en estos momentos son la autoridad, se dan la vida de rico y de lujo que antes ni siquiera se daban. Bueno, vamos a ver una foto, ¿no? Para poder constatar aquello. Ok, antes de la Asamblea Nacional, señoras y señores, vamos a ver a Guadalupe Iori. A ver, vamos a ver. Antes de la Asamblea Nacional, Guadalupe Iori. Ahí la tenemos en pantalla. Pero después, con Asamblea, con Resort y con Masajito. ¿Cómo la ves, ah? Para que veas lo que hace el poder de la corruptela. Guadalupe a cuerpo de reina. Buenas tardes. Hotel Arahuana Jungle Resort y Spa de Tena le saluda. ¿En qué le podemos atender? Buenas tardes. Queremos saber cuál es el precio por noche de la habitación VIP. Por favor. El precio varía entre los 206 dólares y 249 dólares por noche. Incluido impuestos. Es la cabaña presidencial. Incluye cama de tres plazas, jacuzzi en la habitación. Un balcón con vista a lago. Y se encuentra en un sitio reservado apartada de las demás habitaciones. La tarifa de 249 dólares es la más alta que tenemos en feriados. Pero si me dicen qué fecha quiere venir, le puedo hacer un descuento. Muchas gracias por su atención. Estamos para servirle. El lugar es realmente acogedor. Rodeado completamente de la naturaleza. Lo que provoca llegar a este sitio ubicado en la capital de la provincia amazónica de Napo es quedarse por un largo tiempo para disfrutar. Pero la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Iori, solo se hospedó dos días para un viaje con agenda oficial que desarrolló en Tena el 12 y 13 de junio pasados, con cargo a la Asamblea Nacional, Iori pagó 423 dólares con 10 centavos por día y un total de 846 con 20 centavos. Esto es a pesar de que la tarifa más alta para dicha cabaña y que se cobra únicamente en feriados es de 249, incluido impuestos. Entonces, ¿por qué se cobró 423? Cuando la tarifa máxima es otra. Ni los empleados del hotel lo tienen claro. Tal vez serían dos noches o algún tipo de problema de digitación. Algún tipo de problema con el personal que tal vez se confundió, como toda persona se puede confundir. Y a lo mejor recién se identifica el error. Si lo hubiera identificado inmediatamente, hasta para poder rectificar cualquier error, indicó uno de los recepcionistas al ser consultado por este medio. ¿Por qué? Ahí está, Guadalupe Iori, dirección, tanto, 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 423, por acá otro más y esto de aquí fue por hospedaje y está acá por hospedaje también. Tú, 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 343, 423, con todo e IVA. Estas fueron las dos factores que presentó Iori a la Asamblea para su reembolso. Y ojo, si esto que lo pasaron a la Asamblea Nacional sale de la Asamblea para ser de dominio público, para que se haga escándalo en la noticia, señoras y señores, déjenme decirles que uno de los principales que está involucrado y que sale a dar declaraciones el día de hoy fue Fernando Villavicencio. O sea, aquí prácticamente quieren la cabeza de Guadalupe Iori. Quieren la cabeza de Guadalupe Iori. Punto. Pero con justa razón. Ahora, que hay fines políticos, ok, porque si asumo, porque estoy casi seguro que si Guadalupe Iori no estuviera en ninguna trinca politiquera, nada de esto saldría. Si estuviese con los panas, nada de esto saldría. Pero a una persona no le conviene que esté esa persona porque, o sea, a Villavicencio en este caso, no le conviene que esté Iori ahí en la presidencia porque Iori también lo quiere bajar, también lo quiere sancionar. Entonces, una con otra. No estamos diciendo que fue Fernando Villavicencio el que publicó esto. Ojo, cuidado. Pero lo hace periodismo de la historia. ¿Ok? Administradores del hotel posteriormente se comunicaron con la historia y explicaron que este valor se cobró porque Guadalupe Iori no se hospedó sola. En su cabaña se quedaron nueve personas y los servicios brindados fueron varios, como cinco masajes a cuenta de 32,50 cada uno que les dieron a los huéspedes. Esta cuenta se incluyó en el pago final que hizo Iori y que días después solicitó en la asamblea que se le reembolse completamente con dinero del Estado. Ahí lo tenemos. Un Premium Family, un Premium Pack, cinco masajes. Qué lindo, ¿eh? Masajito. El hecho es que desde que se posesionó la actual asamblea y según el reporte de viático de mayo a agosto que se encuentra publicado en el apartado de transparencia de la web de legislativo, la presidente Guadalupe Iori ha sido la que ha incurrido en los gastos más elevados en desplazamientos a otras provincias y los altos costos del viaje de Atenas no son los únicos. Uy, Dios mío, y tenemos... Mira, pero la señora ahora anda solamente con Gucci. Ahorita ya es de la clase alta con dinero ajeno, con dinero del pueblo y de paso quiere que se lo reembolsen ganando un sueldo de más de 4.500 dólares mensuales. Ay, Dios mío, santo. Para un viaje que hizo la presidenta de la asamblea de Guayaquil, la presidenta de la asamblea de Guayaquil, en julio, la atención que recibió fue bastante buena. Y cara. El reembolso que se solicitó fue de 646 dólares con 10 centavos por un solo día de hospedaje y alimentación en el hotel Weeham por la estadía. El día 27 de julio, 430 con 36 y la comida. Durante ese mismo día, 215 con 74. En la factura presentada no aparece el detalle de los platillos del menú degustados. Ahí está, ¿no? Factura Weeham. Es prácticamente es... para todos almuerzo que los cojudos del pueblo pagan. No, total, yo soy la presidenta, puedo hacer lo que yo quiera y punto. Así que aquí es la que manda soy yo y el resto se me aguanta. Señoras y señores, oye, esto es un tremendo abuso. Con esto, con esto, tiene que ser denunciada penalmente también esta señora. Penalmente. Ya ahorita empezamos a exigir denuncias penales, por lo menos que haga algo la Salazar. Bueno, tienes una tarea ahí, entonces aplique todo el rigor de la ley y vamos a juicio político. De una vez. Esta señora no puede seguir en este cargo. No puede ostentar un cargo porque más caro nos va... nos va a costar tenerla a ella que a tener todos los asambleistas por último. Porque si esto hace la cabeza de la Asamblea Nacional, todo el mundo dice, ah, ya, pues si la presidenta puede, yo también puedo. Y esto es, si es que hay otros más que han incurrido en estas terribles faltas. Y ahí tenemos las facturas. Qué lindo, ¿ah? Hasta con jacuzzi e hidromasaje. ¿Cómo la ves? Vamos a ponerla otra vez. Antes de estar en la Asamblea Nacional, confirmen. Vamos a poner el apartado aquí para que vean que la Asamblea Nacional te cambia la vida para siempre. No para el pueblo, como se lo espera, pero sí para la gente. Pero sí para la... para la presidenta de la Asamblea. Bueno, antes de la Asamblea con cargo público y que pague y que pague la cuenta el pueblo ecuatoriano. Mírala tú, ¿ah? Ahora sí, la doña luciendo sus mejores galas. Terrible. Sigamos. Fernando Villavicencio habló el día de hoy. Obviamente no podía desaprovechar tremenda, tremenda noticia y tremendo escándalo y efectivamente esto fue lo que dijo. Vamos a escuchar. ...lo tiene que explicarle. Esta Asamblea no solo sufre de estas acciones irregulares y perjudiciales, sino no tiene una estrategia. La Asamblea no tiene un liderazgo. No se le ha planteado un horizonte. La Asamblea lo que está haciendo algunos sectores es poniéndole un dique al ejecutivo. Es decir, aquí cenas VIP, almuerzos VIP, gastos VIP y son un dique que no se van a aprobar los proyectos de ley. ¿La salida entonces es que la presidenta dé un paso al costado, legislador? Vea, yo creo que esta Asamblea tiene que hacer un gran exorcismo. Creo que debemos empezar. Dios mío. La presidenta debe renunciar. Yo creo que no hay otra posibilidad para cambiar nuestra mala suerte de la Asamblea Nacional. Con todo respeto. Lo que le preguntó es que son varias cosas. No es solamente el tema de estos actos que duelen y molestan. Es que la Asamblea no solo tiene que... Y los carros que pedía que le compren, ¿cierto? Los carros nuevos. Bueno, estas facturas de igual manera también las publica Fernando Villavicencio. Creo que tenemos un video más larguito y un poquito más completo. Atención. Este fin de semana estuve en Galápagos dice Fernando Villavicencio realizando mi trabajo de fiscalización. Pagué de mi bolsillo un buen hotel de 35 dólares incluido el desayuno. ¿Cuál es la diferencia con Guadalupe Iori que canceló 423 con cargo a la Asamblea y la Asamblea le autorizó el reembolso? Le publica las facturas. Aquí lo tenemos de otro ángulo y esperemos que sea un poquito más claro, más preciso. Por eso yo creo que la presidenta de la Asamblea no solo tiene que explicarla. Esta Asamblea no solo sufre de estas acciones irregulares y perjudiciales sino no tiene una estrategia. La Asamblea no tiene un liderazgo. No se le ha planteado un horizonte. La Asamblea lo que está haciendo en algunos sectores es poniéndole un dique al Ejecutivo. Es decir, aquí cenas VIP, almuerzos VIP, gastos VIP y son un dique que no se va a aprobar los proyectos delito. La salida entonces es que la presidenta dé un paso al costado, legislador. Yo creo que esta Asamblea tiene que hacer un gran exorcismo y creo que debemos empezar. La presidenta debe renunciar. Yo creo que no hay otra posibilidad para cambiar esta mala suerte de la Asamblea Nacional. Con todo respeto. Pero porque no es solo eso, ¿no? No es solamente el tema de estos actos que duelen y molestan. Es que la Asamblea es el principal poder del Estado y necesita contar con un liderazgo potente, fuerte, armónico, que le ponga música a la relación entre los poderes, no obstaculizar. A mí me quieren cortar la cabeza cada rato. Ahorita y a mañana me dirán mi cabeza otra vez. Pero yo estoy aquí trabajando, fiscalizando. O sea, yo no necesito aquí guillotinas. Esta Asamblea necesita un liderazgo nuevo, valiente, honesto, que le saque al país de la postulación. Se postula el mismo, Ia. ¿Qué tal? Se postula él mismo ahí para ver si a él lo toman como presidente de la Asamblea Nacional. ¿Se dan cuenta? O sea, fuera de lo vergonzoso que es toda esta situación, también tiene un ahí ídoles políticos. Bueno, para que no se haga más largo esta situación, ahí están los reembolsos. Salvador Kishpe sale en su defensa y le dice lo siguiente. Salvador Kishpe, no estoy de acuerdo con esos contratos onerosos de comida. A ver, vamos a ver, a ver si lo podemos, ahí lo podemos ajustar bien bonito. Ok, ahí lo vemos. No estoy de acuerdo con esos contratos onerosos de comida y eventos que ha estado acostumbrada la Asamblea Nacional, pero me llama la atención, no dicen nada de Carondelet. ¿Será que en presidencia pagan almuerzos de tres dólares? Ya lo veremos. O sea, hermano, tampoco almuerzos de doscientos o de cincuenta dólares, pues no, o sea, no que estamos en recesión, no que no hay plata, no hay que no hay trabajo, no que, uy, estamos muy limitados. Entonces, vamos, respeto a la gente. La gente a duras penas puede comer con dos dólares y esto es porque Lorenzo nos enseña de paso según el presidente Lazo que se puede vivir con veinte dólares mensuales. Entonces, bueno, ¿qué tal si Yori se convierte en la nueva Lorenza, ¿no? O solamente hay Lorenzas para el pueblo, los humildes, los que tienen que coger migajas mientras que estas personas se comen los grandes buffet, los grandes banquetes a costillas del pueblo. Eso es peor. Bueno, hubo un comunicado de con esto nos vamos. Dice la Asamblea Nacional a la ciudadanía. El video difundido en redes sociales por el ex asambleista de la provincia orellana Tomás Ceballos exhibe una sorprendente ignorancia en relación a lo que la ley dispone para los procesos administrativos en los que se pretende cuestionar y que son regulados por el CERCOP, no por la entidad que requiere la prestación de estos servicios. Los servicios en referencia son prestaciones regulares que no solo la Asamblea sino varias instituciones realizan cada año y en previsión de actividades debidamente planificadas aprobadas legalmente revisadas y autorizadas por informe de contraloría y que no autorizan ningún anticipo de dinero sino se ejecuta un evento que lo requiera. Al final del año fiscal los recursos que no han sido utilizados vuelven a la cuenta de origen con tratos similares son comunes en las entidades del ejecutivo muchos de ellos con rubros más altos que lo previsto por la Asamblea Nacional y todos se encuentran disponibles en el portal de compras públicas conforme a lo dispuesto por las normas de transparencia esto hablando de ese contrato de 100.000 dólares por logística y alimentación de eventos de paso otro más dice que contratos similares son comunes para las entidades del ejecutivo muchos de ellos con rubros más altos dice todo el proceso precontractual referido al tema de esta aclaración y sus detalles se encuentran subidos al portal del CERCOP el sistema informático del CERCOP realizó las invitaciones a participar en el procedimiento precontractual a 1.594 oferentes entre personas naturales y jurídicas a nivel nacional y los valores de cada ítem son los más bajos de entre los presentados por todos los oferentes a bárbaro o sea si esos son los más bajos que humildes que sencillos el desglose de los rubros engloba una serie de componentes incluidos en los costos referenciales de alimentación y logística que evidentemente ignoran quienes han expresado su inconformidad y quienes han utilizado este proceso con la cara intención de desinformar a la ciudadanía oh sí oh lectorero este tipo de contrato no es exclusivo de la asamblea y menos aún de la actual administración del legislativo en administraciones anteriores el presupuesto igualmente asignado para el año que se realizaba para la realización de eventos propios de la agenda parlamentaria fue aproximadamente tres veces más al más alto al que actual se cubre todos los eventos que realiza el legislativo durante un año en las distintas provincias del país esto implica que el proveedor brindará todos los servicios requeridos que constan en el portal compras públicas la asamblea nacional continuará legislando y fiscalizando y comiendo bien rico temas de urgente atención social en beneficio a la ciudadanía menos para los que tienen hambre no se quejen valores más altos se han cobrado antes nosotros somos humildes ya pero igual vamos a comer rico hasta aquí la información mis queridos amigos en el ojo del huracán Guadalupe Iori y con esto prácticamente se está yendo a juicio político la van a llamar a un proceso administrativo va a tener que dar cuentas y de esta nadie la salva nadie la salva si al inicio ella entró muy cuestionada a la presidencia de la asamblea porque luego de darse como dos veces la votación para elegir a la presidenta del legislativo no completaba los votos y por último todo una cuestión bochornosa políticamente hablando cuando ya se posicionó ella ahora sencillamente ya no representa a nadie y tiene que salir del cargo nos vemos hasta un siguiente programa no te olvides suscríbete al canal hay muchísimo que contar de este tema como te das cuenta facturas por todos lados todo una historia declaraciones y todo completo lo tienes resumido aquí en Sin Corbatas nos vemos hasta un siguiente programa no te olvides suscribirte al canal déjale un me gusta al video y déjame tu comentario que es importante nos vemos